Bueno, el domingo, mirá, te cuento, el sábado por la noche estábamos acá en la redacción de la Gaceta cerrando el diario que ustedes leyeron ayer, el diario del domingo, y llegó una bomba, una bomba que era la columna de Joaquín Morales Solá, en la cual el columnista de La Nación y de la Gaceta explicaba, de acuerdo con información que manejaba él, que cuando José López declaró ante el fiscal Stornelli y el juez Claudio Bonadio, y entró en calidad de arrepentido por la causa de los cuadernos de las coimas, aseguró que el dinero que él revolió adentro del Convento General Rodríguez, que lo convirtió en Noticia Nacional y que terminó con él tras las rejas, era nada menos que de Cristina Fernández de Kirchner, de la expresidenta de La Nación. Según la declaración que le habría hecho José López al juez y al fiscal, un exsecretario de Cristina Kirchner lo llamó para decirle que había que esconder esos bolsos que tenían dinero, 9 millones de dólares, joyas, relojes, etcétera, 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 y él recibió ese dinero en su domicilio de la capital y lo llevó al convento este de las falsas monjas en la localidad de General Rodríguez. Claro, fue una declaración, como vos decís, bomba, porque recordemos que hasta hace algunos días José López había declarado que el dinero pertenecía a la política y esa fue la primera declaración testimonial que había hecho cuando finalmente fue encarcelado a raíz de lo que es esta causa. No había dado más información, de hecho en algún momento había dicho que temía por su vida, por la de su familia, pero bueno, finalmente hizo esta declaración. Obviamente se está esperando ahora... Dos cosas. José López ahora, en su calidad de arrepentido, ya no se sabe dónde está, está teniendo alguna dependencia penitenciaria el país, pero protegido, y a su vez se espera que en el juicio que se lleva adelante por el tema de los bolsos, también si él ratifica esta declaración, si él repite esta declaración ante el tribunal, quizás al confesar tenga una disminución en la pena, que le cabe por este caso. Su entorno trascendió que está tranquilo, que cree haber hecho lo correcto, así que bueno, veremos cómo sigue esto, porque atención, también el juez con estos datos, más los datos de los empresarios que también declararon como arrepentidos en la causa de los cuadernos, el juez Claudio Bonadio considera que está en condiciones de imputar a Cristina Fernández de Kirchner y de pedir su prisión preventiva, pero no va a pedir todavía el desafuero en el Senado. ¿Por qué? Porque ya los senadores lo rechazaron con el argumento de que era el pedido de un juez de primera instancia. Entonces está esperando, la estrategia parece ser que están esperando la resolución de casación de la Cámara para darle más fuerza al pedido. Ya no va a ser solamente, en el caso de que la Cámara falle a favor del pedido de desafuero o se pronuncie a favor del pedido de desafuero de la expresidenta, quien actualmente ocupe el cargo de Senadora Nacional... Claro, ya serían dos instancias. O sea, dos instancias. Primera instancia y la Cámara, o sea, casación. Entonces, eso le daría más fuerza al pedido del juez Claudio Bonadio. Muy bien, vamos a continuar con este tema. Estamos en comunicación telefónica con la Senadora Silvia Lía de Pérez. Vamos a conversar de esto y de otros temas también, ¿no? ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal, Senadora? ¿Cómo está? Gracias por esta comunicación. Hola, José, hola, Carolina. Un placer estar en contacto con ustedes. Gracias. Senadora, ¿qué opina o qué le generó esta columna de Joaquín Morales Solá en la cual él cuenta que aparentemente José López declaró que el dinero que él intentó esconder en el convento general Rodríguez era de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? A ver, las declaraciones de López no me sorprenden. Nosotros ya venimos sosteniendo hace mucho tiempo de que esto había sido diseñado y concebido desde lo más alto del poder y que era todo un plan sistemático para desviar fondos millonarios dirigidos a los bolsillos de los poderosos de las provincias y de la nación. Entonces, no me sorprende lo que sí me gustaría y espero que en las declaraciones de López realmente haya dado toda la trama de corrupción gigantesca para arriba y para abajo o para el costado, como quieran llamarle, porque esto sin duda venía desde los Kirchner. Él era parte del entramado y después seguía con los gobernadores, seguía con una trama enorme que es la que planea y lleva adelante el saqueo de los argentinos. Han parado en una fenomenal impunidad, ¿no? Porque esto también hay que decirlo. ¿Usted cree que estas declaraciones de José López o el avance de la causa de los bolsos va a tener repercusión en Tucumán? Muchas veces los tucumán se ponen tan buenos. ¿Y qué pasa? ¿Esto se habla de Tucumán, no se habla de Tucumán? ¿Qué opina usted? Mira, yo estoy convencida que tiene que llegar a Tucumán. Nosotros hace varios años ya, en el año 2016, llevamos a Comodoro Pi y presentamos una causa que era el plan más cerca, en donde estaba denunciado De Vido, López, Alperovic, y nosotros ahí mostramos el procedimiento que se había llevado a cabo con este plan, no solamente en Tucumán, sino en Río Negro, en Misiones, en Mendoza, en Buenos Aires, en varias provincias. Y era todo un procedimiento en el cual Storneli da lugar, hace una investigación en pocos meses, allanamiento, tiene como ocho cuerpos, y él dice claramente, como conclusión de su investigación, de que esto era parte de ese plan sistemático, ¿no? Bueno, después el juez Rodríguez dice que esto tenía que ser llevado adelante en la justicia provincial de Tucumán, el fiscal apela, y entonces la Cámara dice que tiene que ser investigado en Tucumán, pero por la justicia federal. El juez Bejas acaba desoyendo lo que la Cámara dice, lo quiere mandar de nuevo a la provincia, y seguimos ahí, en esa cadena de impunidad de la justicia, todavía dando vuelta, ¿no? Si la justicia de Tucumán realmente hiciera las cosas como corresponde, no tengan duda que Alperovic ya estaría siendo citado en otras megacausas también. Le hago una pregunta y después la llevo de nuevo a Tucumán, pero volviendo a lo que está pasando con esta causa, ¿no? Y en donde está declarando José López, ¿qué cree que puede pasar con el desafuero de Cristina Kirchner si es que la Cámara finalmente hace ese pedido, ¿no? Del desafuero de la expresidenta. Lamentablemente, en el bloque somos solamente 25 dentro de los 72. El bloque del senador Pichetto, el bloque federal, viene sosteniendo en otros casos también y diciéndolo en cuanto a la senadora Fernández de Kirchner, que ellos hasta que no tengan sentencia final, no van a dar el desafuero. Pero nosotros vamos a pedirlo, vamos a seguir insistiendo porque no puede el Senado de la Nación ser un lugar en el cual las personas que han delinquido y que se han quedado con los dineros de los argentinos tengan ahí los fueros como protección porque los fueros no son para protegernos personalmente a nosotros sino para proteger la función. Senadora, volviendo a Tucumán, ¿cómo evalúa el avance de la causa de viviendas por la presunta corrupción en el Instituto Provincial de la Vivienda? Y ya hay dos exfuncionarios detenidos. Y dos empresarios. Y dos empresarios también. Una vez más tengo que hacer el reconocimiento enorme a la prensa independiente porque si no hubiera sido por un trabajo gigante que hace la Gaceta, esto no hubiera avanzado y a eso lo quiero reconocer con todas las letras. La fiscal en este momento nos está sorprendiendo positivamente de que a la causa le está dando impulso. Nosotros hemos sostenido y hemos mostrado como en el Instituto de la Vivienda era también un brazo ejecutor de todo el entramado de corrupción que venía desde lo más alto, desde el propio gobernador que tenía a este ente intervenido y que era una de las grandes cajas negras. Bueno, ya no le dijo que de alguna manera podría haber más personas implicadas, inclusive funcionarios. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Y si la fiscal de verdad la investigación la lleva a fondo, como lo está haciendo, y espero que continúe también cuando vaya para arriba. Que no quieran mostrarnos como que todo termina en estos dos funcionarios que sin ninguna duda eran brazos ejecutores de quien hoy ya tuvo que rendir cuentas ante Dios. ¿Cree que la figura del arrepentido podría impulsar o darle un nuevo impulso a esta causa? Claro que sí, claro que sí. Y esto es muy importante que se empiece a utilizar esta figura también en Tucumán. Nuestros legisladores en la Cámara han presentado proyectos, Canelada y Adela Estofán, en este sentido porque urge más allá que tienen los canales para hacerlo tal cual como están las cosas ahora también. ¿Qué opina del rol de Noemí Ferrioli, que era en su momento subinterventora del Instituto Provincial de la Vivienda, hoy está a cargo y bueno, de alguna manera también participa todo este proceso de investigación en donde la justicia también la ha citado a declarar? Para que yo le crea a la señora Ferrioli tiene que decir toda la verdad y ella conoce absolutamente todo lo que pasaba en ese instituto porque ha sido vicepresidenta del mismo, ha estado a la par de quien ha llevado por año este instituto, el señor Durán, con todas las letras que lo que Durán tendría que responder y la cantidad de bienes que se ha saqueado de los tucumanos, ella estaba a la par, sabe perfectamente qué es lo que pasaba. Entonces, si bien hay un cambio de cara y están tratando de mostrar que las cosas se hacen mejor y sin ninguna duda te diría que por lo menos colabora con la justicia y eso no es menor y también lo destaco, también la señora tendría que de una vez por todas contar todo lo que pasaba en el instituto porque ella sabe mucho más de lo que nosotros logramos abrir y de lo que hoy se está demostrando. ¿Cree que sigue funcionando de manera irregular el Instituto Provincial de la Vivienda hoy aún con las investigaciones que está realizando la justicia? Sí, claro que creo porque no se han puesto en funcionamiento ningún mecanismo diferente de transparencia, de reglas claras, de no se ha regularizado el instituto, todo sigue como era entonces. Entonces, mostramos como que esto fuera algo del pasado y que porque ya se cambió la cara, ya no está Durán, ahora está esta señora, que la cosa cambió, pero nada cambió, nada cambió. Entonces, mientras nosotros no tengamos ahí normas de transparencia, todo va a seguir igual. Entonces, por un tiempo se portarán mejor y luego nos enteraremos de nuevo de otra historia similar a la que ya venían pasando. Senadora, le sigo de vuelta al ámbito nacional y ahora el Ministro Nicolás Duyano está presentando el proyecto del presupuesto 2019 y los datos que trascendieron, o por lo menos las proyecciones que trascendieron son bastante preocupantes, ¿no? Una inflación alta, un dólar arriba de 43, 0% de crecimiento. Mirá, el presupuesto 2019 ahora, lo que se acaba de presentar, una inflación del 25%, un dólar promedio de 42 pesos, además de una pauta de crecimiento de menos del 0,5. Preocupante. ¿Cómo analiza usted esta situación? ¿Cree que va a haber acompañamiento de los gobernadores para aprobarlo? Primero, siempre las crisis lo que tienen son oportunidades, y esto es absolutamente clave. Las oportunidades no aparecen en los tiempos de bonanza. Lo que es clave del presupuesto es que es un presupuesto equilibrado, sin déficit, y esto es importantísimo en un país que deje de gastar lo que no tiene para que empiece de nuevo a crecer. Poner una pauta inflacionaria del 25% significa una disminución más que significativa y esto es importante. Las provincias, si hay algo que para destacar también, es que han tenido un federalismo fiscal como nunca antes lo habían tenido en estos tres años de gobierno, se ha restituido por coparticipación, imagínense del 25 al 34%, y este año se devuelve otro 3% más que nos correspondía ya a las provincias. Entonces, yo estoy convencida que el país va a salir y va a salir para siempre de la postración a la que le han llevado cuando años de bonanza se lo han llevado al bolsillo de unos cuantos. Entonces, tener un equilibrio fiscal, empezar a crecer de vuelta, empezar a ordenar la casa, no es menor, y yo espero que realmente tengamos el acompañamiento que se necesita para que esto sea ley. De todos modos, senadora, es como que la preocupación de la gente es ver que un gobierno, una administración que se vendió a sí misma como realmente formada por gente brillante en lo económico, parece no encontrarle salida a esta crisis porque el dólar no baja, los precios no bajan, la inflación, al contrario, no cede, las perspectivas para fin de año son de arriba del 40%. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el gobierno no puede encontrar la vuelta a esta situación? El gobierno le está encontrando la vuelta, lo que acá nosotros veamos desde el punto de partida y a dónde estamos. Cuando vos tenés un país que tiene 5 puntos del PBI por abajo de déficit fiscal y que para poder funcionar tenés que pedirle prestado a todo el mundo, entonces obviamente que estás a expensa de que ese mundo empiece a confiar en vos y que no haya otras cosas externas que hagan que dejen de prestarte. Entonces tenemos que empezar a vivir con lo propio y dejar de vivir de lo prestado y volver a poner las cuentas en orden y esto es lo que se está haciendo. Lo importante que entendamos los argentinos es que no hay acomodamiento en ninguna casa para ponerlo en chiquitito, en ninguna familia que viene de gastar muchísimo más de lo que tiene y estar endeudado hasta mucho más de lo que puede. No hay posibilidades de pasar a vivir con lo que uno realmente tiene sin grandes sacrificios y sin grandes esfuerzos. Pero yo no tengo duda que tenemos una oportunidad y que el pueblo argentino la va a saber también aprovechar, ¿no? Porque este nuevo momento tiene que ser vivido de una manera diferente todo, en cada casa, en cada lugar, en cada trabajo, en cada puesto a donde cuidemos lo que es de todo y dejemos de sentir que el Estado son como bienes de viuda. Bien. Perfecto, senadora. Muchas gracias por la invitación. Que tengan buen día. La agradecida soy yo. Que tengan buen día. Muchísimas gracias. Gracias.